Para acercarte a la ingeniería y veas que está presente en tu vida cotidiana, Ingeniar en Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, con Viviana Parlatore y Marco Saktis. Ingeniar en Radio, un programa con compromiso social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Aquí estamos en vivo en Radio Universidad de La Plata, compartiendo una hora de información en este programa que es Ingeniar en Radio, segunda temporada. Pasaron ya cinco minutos de las ocho de la noche y les adelantamos que vamos a tener mucha información de interés para compartir. Ahora saludamos a Marco Saktis, decano de la Facultad. ¿Cómo va, Marcos? ¿Qué tal, Vivi? Y toda la audiencia, muy buenas noches. Muy bien, quédense con nosotros entonces hasta las nueve, porque hoy vamos a estar contándoles una experiencia pedagógica, puede decirse, que lleva adelante el Departamento de Agricultura de la Facultad de Ingeniería, que tiene que ver con cómo alumnos avanzados de la carrera interactúan con chicos que están cursando las materias básicas, como las matemáticas, esto es el primer año de la carrera, y de esta interacción, de este trabajo conjunto, sale o nace efectivamente una experiencia muy interesante de enseñanza y aprendizaje en todo lo que tiene que ver con la carrera de agrimensura. Además, también vamos a tono, digamos, con las políticas que se llevan adelante para fomentar e incentivar que cada vez más jóvenes estudien ingeniería y las distintas ramas. Vamos a conocer cómo trabaja en esta materia el polo industrial de YPF que tenemos aquí en la región en 60 y 128. Vamos a estar entrevistando al titular de Relaciones Públicas, Guillermo Celentano, para que nos cuente un poquito cómo es que desde ese lugar se incentiva a los jóvenes, sobre todo a los chicos que están cursando en el colegio secundario, cómo se los acerca también de alguna manera la ingeniería, ¿no? Sí, sí. Un objetivo cercano al nuestro, que en este programa también intenta poder acercar, comprender de qué va la ingeniería y cómo es que nos atraviesa en toda nuestra vida cotidiana, ¿no, Marcos? Sí, y despertar las vocaciones tempranas, que creo que es lo que nos falta, sobre todo en la secundaria, que el chico ya empiece a entender qué quiere hacer, no en el último segundo del último año, sino ya a mediados o el inicio de lo secundario, tener una idea de para dónde le gustaría encaminarse su vida a futuro. Muy bien. 422-0295 es la vía telefónica para comunicarse con nosotros. 422-0295. Nos pueden encontrar también en Facebook como Difusión Ingeniería. Y también pueden ingresar a www.ing.nlp.edu.ar Ahí dar con información de todas las áreas de la facultad y también con el canal de YouTube que tiene la Unidad Académica para conocer más sobre este programa. Ahora sí, le damos la bienvenida al agrimensor Claudio Justo para que nos cuente un poquito acerca de esta experiencia pedagógica que llevan adelante en el departamento de Agrimensura. No, no hay chances. Ay Dios, ya empezamos. Ya empezamos. No hay chances. Bueno, ya vamos a tratar de recuperar esta comunicación. Pasan las mejores radios. Pasan todos lados. Y además, sí, hacer un móvil radial, por ejemplo, es un desafío enorme. Es un desafío de ingeniería. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Para cuándo el ARSAT 1 o 2 va a mejorar? ¿Para cuándo el intercomunicador de viajes a las estrellas que nunca falla? Claro. Bueno, a ver, ahí sí. Ahora sí, vamos a ver. No, no tenemos chances. A ver. O sí. Sí, estamos en línea. A ver si nos escucha. Claudio, ¿está en línea? Hola. Hola. ¿Cómo le va? Menos mal. Bueno, aquí estamos. Viviana Parlator y Marco Sactis. Los saludamos. Saludamos. Lo decíamos al comienzo. Queríamos conocer un poco la experiencia que están desarrollando en el departamento. Esta experiencia pedagógica de poner a interactuar a los alumnos de los primeros años o el primer año con los que ya están muy cerca de recibirse. Sí. Son alumnos que están en segundo y tercer año de la carrera de Ingeniero Grimensor. Con los cuales comparten en las materias de matemática, C que se da en segundo año y cálculo de compensación que se da en tercero, la aplicación de los contenidos de álgebra lineal. Ajá. Y por la iniciativa de un alumno que sugirió que tomáramos contactos ambos profesores, es que se fue armando una actividad conjunta en la cual se resuelve, se propone resolver un problema real de la profesión de Grimensor, aplicando las técnicas matemáticas que se ven en el segundo año de la carrera y en el tercer año de la carrera. Claro. Pero además, de alguna manera, es poner en práctica algo que, si se ajustan solamente a la currícula o al estudio con los libros, con los apuntes, los chicos lo ven recién cuando están finalizando, ¿no? En cambio, ahora les abre la posibilidad a los chicos de los primeros años la posibilidad de tomar contacto con contenidos más cerca del final de la carrera. Sí, son contenidos de álgebra real del profesional, a Grimensor, al cual se los exponemos en el segundo y tercer año de la carrera, de manera que lo que ellos están estudiando tenga real significado. O sea, por qué están estudiando álgebra lineal, que es un tema bastante árido, y ver cómo lo pueden usar para resolver problemas prácticos muy palpables, ¿no? Como determinar alturas de puntos que sirven de referencia para las obras de escurrimiento. Ajá. Imagino que más importante todavía es este trabajo, se dimensiona más todavía, si usted menciona que es un contenido de la carrera que tiene cierta rispidez, que de pronto puede bajonear al alumno, que le cueste, ¿no? Pero en cambio, si ya ve la cuestión práctica, esto es como un gran incentivo. Sí, sí. El problema de ver la aplicación de los contenidos de los primeros años de la carrera, es algo que nos afectó a todos los que estudiamos ingeniería por lo general, tanto cuando estudiamos física o matemática, que no tenemos real magnitud de para qué lo podemos aplicar inmediatamente. Y con esto tratamos de acercar el problema y más reforzándolo con una situación real. O sea, ellos participan tanto de la medición del trabajo como del planteo del problema en gabinete y la resolución final. Claro. Y culminan exponiéndose los trabajos y los resultados. Ajá. Cada uno desde el punto de vista con el que esté trabajando en su aula. ¿Y esto es a voluntad del alumno que se quiera sumar a esta idea o es ya obligatorio? Y hay partes que coinciden con el contenido, con el dictado de la materia. Y hay partes que son a voluntad de ellos, con lo cual hasta ahora nunca hemos tenido más que buena voluntad. Bien. Es más, los alumnos preguntan cuándo es que se va a hacer esta actividad porque ellos quieren colaborar, incluso los que están más avanzados todavía en la carrera en los últimos años. Cuéntenos un poquito acerca de cómo es que surgió esta iniciativa. Usted lo mencionó al comienzo. Un alumno llegó con esa inquietud. ¿Qué fue lo que planteó? Un alumno, que se llama Gonzalo Vázquez, al ver que estábamos aplicando el contenido de algebra lineal, le sugirió a Viviana Costa, que es la investigadora de ciencias básicas que trabaja en la pedagogía de las ciencias básicas aplicadas a ingeniería, que tomáramos contacto para ver cómo podíamos interactuar. Y espontáneamente surgió, se fue armando la actividad, digamos, naturalmente, e incluso con el aporte de los alumnos que fueron respondiendo muy bien a las propuestas nuestras. Básicamente, hicimos de coordinadores de las iniciativas y de las inquietudes de los alumnos. Qué interesante. Bien. Bueno, acá estábamos leyendo que el 23 de abril se está cumpliendo el día, o se conmemora, se celebra el Día Nacional de la Decrimensor. Así que vaya nuestro saludo por adelantado. Le contamos a la gente que un 23 de abril de 1963, el gobierno de la provincia de La Rioja dictó el decreto que instituye al agrimensor como oficial público. Y es por este motivo que la Federación Argentina de Agrimensores, mediante una resolución especial, instituye justamente el 23 de abril como Día Nacional de la Decrimensor, y es en conmemoración a este hecho histórico y trascendental para el ámbito, para esa disciplina. Cuéntenos muy brevemente por dónde va, digamos, cuáles son esas características bien básicas y distintivas del trabajo de la Decrimensor. Una de nuestras ideas siempre, y a lo largo de nuestra primera temporada, fue poder acercar a los oyentes un panorama sobre cuáles son las actividades que le competen a las distintas profesiones o las distintas líneas que se dictan en la facultad. ¿Qué nos puede decir sobre la agrimensura? Bueno, la agrimensura es un conjunto de técnicas muy útiles para la sociedad, porque permiten el ordenamiento territorial, marcando límites, determinando, haciendo todos los estudios, por ejemplo, previos a las obras públicas, a las obras de ingeniería, para la ubicación de la propiedad privada, la propiedad pública, el deslinde entre la propiedad pública y la privada, también en la determinación de las valuaciones, de las mejoras que se construyen sobre la tierra. Y el caso del agrimensor, del ingeniero agrimensor, ¿con la misma suerte que las otras líneas de la ingeniería, cuando se habla que el país necesita cada vez más profesionales de este tipo? Sí, casualmente hoy hablaba un colega que habían hecho un estudio que la matrícula de agrimensura es escasa, y que al ritmo que se están jubilando, en 10 años habría un serio problema, en cuanto a la resolución de problemas de agrimensura por parte de la matrícula profesional. ¿Qué dato? Lo cual es importantísimo que la gente, que la juventud se vuelque a estudiar esta carrera. Claro. Para poder acompañar el desarrollo del país, tanto de la parte urbanística como la parte de la obra de ingeniería. Claramente. Interesante este último título que nos dejó. Le agradecemos mucho este contacto y haber participado de este programa en Ingeniar en Radio. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Y que siga con éxito entonces esa experiencia. Muy bien, hablábamos con el agrimensor Claudio Justo, que es uno de los docentes que está llevando adelante esta experiencia pedagógica, que hace que interactúen los alumnos avanzados de la carrera con los chicos que están cursando segundo y tercer año, sobre todo las materias vinculadas a las ciencias básicas, como matemáticas, para que puedan notar aquello que estudian del libro, cómo tienen su aplicación, ¿no? Interesante. Sí, sí. ¿Qué título nos dejó? Sí, además pensaba que una carrera, vos dijiste que en el 60 fue el año del... Sí, 63. Y pensar que en la Universidad de La Plata, allá en la anterior Universidad Provincial, fundada en 1897, la carrera inicial fue, una de las carreras iniciales fue la grimensura. Cierto. Tenés razón. Claro. Tiene años, ¿no? Tiene años. Es histórica. Bueno, me quedé pensando un poco en este dato de, ¿no? Cómo se perfila que en 10 años, si no aumenta la matrícula, van a escasear. Habría que ver a nivel nacional como... Realmente me sorprende porque no tenía registro de que había tantos egresados de albimensor. Es más, me estaba más sorprendido que en los últimos años hay una gran cantidad de alumnos que se inclinan por la carrera. Nuestra matrícula ha aumentado en los últimos años, con lo cual me extraña que la cantidad de agrimensores falte, ¿no? Por ahí habría que ver los índices nacionales, a ver cómo viene... Sí, muchas veces se toman datos de alguna facultad y eso se extrapola a nivel nacional. Ha pasado como en la UBA, cuando el decano de la UBA decía que había menos egresados de ingeniería en el país y resulta que no era así, se había casi duplicado. Lo que pasa es que en su facultad tenía un problema, tiene un problema, el CBC es un problema en la UBA, y los índices de la UBA no eran buenos, pero no quiere decir que el resto del país esos índices se repliquen. Claro, muy bien. Ya seguimos entonces con más Ingenier en Radio. ¿Sabías que hasta 1969, Radio Universidad de La Plata, la primera emisora universitaria del mundo, transmitió desde el Departamento de Química de la Facultad, donde hoy funcionan aulas? Ingenier en Radio, te lo cuenta. 20 minutos pasaron de las 8 de la noche y acá estábamos conversando con Marcos un tema que preocupa realmente a toda la población y me imagino a las instituciones como una universidad. Las facturas de luz que están llegando a instituciones de semejante tamaño, como puede ser una facultad, y que se están volviendo una complicación muy seria para las actividades cotidianas, ¿no? ¿Qué está pasando en Ingeniería? Sí, yo leí el otro día que el Intendente se había reunido con los clubes y las instituciones de bien público, y digo, qué raro que no está la universidad, porque a nosotros de pagar 60.000 pesos por mes, ahora pasamos a pagar 250.000 pesos de luz, hoy vos me decías lo que pagaban en La Rioja. En La Rioja, sí, ahora repasamos. Con lo cual, un presupuesto que teníamos de un 35% más de presupuesto referente al año pasado, y que la luz aumenta un 400%, una locura totalmente, hacer estos shock, ¿no? Claro, este reacomodamiento de tarifas, pero claro, claro. Realmente entendemos que habría que haber un reacomodamiento, pero las cosas tienen que ser progresivas, yo no creo en las medidas shock, yo creo que las cosas se tienen que ir implementando de a poco, y acomodando las cosas, porque si hay un aumento de luz, nuestro presupuesto universitario no aumentó, lo mismo pasa con los salarios, ¿no? Claro, ¿cómo no se va a medir el impacto que va a tener en los distintos sectores? Y piensa en alguna estrategia, porque por ejemplo, en función de lo que vos decías, Marcos, la Universidad de La Rioja ya se sabe que recortó su actividad académica y administrativa en el horario nocturno, porque recibió una boleta de luz de un millón de pesos, tres veces más de lo que pagó el mes anterior, que eran algo así como 242.000 pesos. Hablamos de toda la universidad, ¿cierto? De La Rioja. Y bueno, por ejemplo, ya una estrategia que lanzó es poner en funcionamiento paneles fotovoltaicos en todo lo que es el alumbrado público del predio de la universidad. Sí, son medidas, nosotros lo que vamos a hacer es un control de gestión, de ver los consumos y monitorear los consumos, pero me parece una locura reducir el funcionamiento de la facultad con estas cuestiones, porque si no, vamos a empezar a reducir o vamos a terminar dando un medio día de clase. Y con las maquinarias, por ejemplo, todas las máquinas que ustedes tienen en los distintos laboratorios, digamos, pensar en parar todo eso sería una locura, imposible. No, no tiene sentido. Lo que me parece que sí, un uso racional de la energía, que es lo que queremos hacer nosotros, no dejar luces prendidas. Si bien hoy por hoy ya todas las luces son de bajo consumo, ya no están las incandescentes que había en el pasado, no quiero ni pensar cuánto hubiese venido de luz si hubiésemos tenido ese tema. Claro. Pero, bueno, nosotros vamos a empezar el control, vamos a poder monitorear online los consumos en los distintos departamentos, y la idea es ver qué está pasando si se dispara el consumo en algún lado. Pero, bueno, va a haber... Ah, qué bien, claro. La idea es que... Eso se puede detectar a través de estos mecanismos de control. Exacto, sí. Tenemos un convenio firmado con la empresa cordobesa, ya llegaron los equipos, y, bueno, estamos en el proceso de instalación. Ya creo que el mes que viene vamos a poder monitorear los distintos departamentos, el consumo en tiempo real. Y eso, por ejemplo, merece que haya un sector adecuado para eso, ¿hablamos de una maquinaria o es simplemente una cosa pequeña? No, son medidores que se ponen en la parte de distribución de la energía en la facultad, y a partir de ahí nosotros podemos tomar los datos de consumo. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. ¿Cómo sigue? Además, yo ya veo que esto va a ser un problema que va a... que rápidamente todas las facultades van a empezar a observar, digamos, ¿no? Y a ser público cuando va llegando la factura. Sí, no solo las facultades, sino las pequeñas pymes que de repente no pueden afrontar, que esto impacta terriblemente en los productos que ahí se realizan. Bueno, todo lo que trae acarriado el tema de un salto tan fuerte en los costos. Ajá. Bien, 24 minutos pasaron de las 8 de la noche, les recordamos, pueden comunicarse al 422-0295, 422-0295, ingresar a www.ing.nlp.edu.ar, o también encontrarnos e informarse a través de la página de Facebook, en Difusión Ingeniería, ahí está toda la información de interés. Muy bien, una noticia importante, sí, tiene que ver más con un servicio prácticamente hacia dentro de la comunidad académica de la facultad, porque hay cambio de planes respecto a la reunión de los decanos de Ingeniería que se iban a dar cita acá en la facultad, en la ciudad. Sí, por un problema de que hay un recital el mismo día que vamos a hacerle plenario del confedio, el plenario del confedio es donde se reúnen todos los decanos del país, de todas las facultades de Ingeniería, que son alrededor de casi de 100 facultades, pero bueno, hay más de un decano por facultad, depende la estructura de la universidad, que la cantidad son más o menos 150, tuvimos un problema con los hoteles, porque estaban los hoteles cubiertos, el costo de las habitaciones se fueron a tres veces, lo que es normal. No, es increíble, es increíble. Realmente, así que ayer tuvimos que tomar la decisión de postergar el confedio y el plenario una semana, porque, bueno, por todas estas cuestiones. Por estas cuestiones. Se va a estar realizando entonces, tenía anotada la fecha por acá, el 26 y 27 de mayo. De mayo, sí. Sí, 26 y 27 entonces se traslada, se posterga una semana. Una reunión, como decías, de más de un centenar de personas, ingenieros, que cuáles eran esos temas puntuales que iban a tratar de interés. No, siempre nos reunimos para ver los temas de la marcha de la enseñanza y la ingeniería, tenemos algunos temas plenarios de conflictos con otras terminales, por solapamientos de incumbencia, temas de, bueno, organizándonos para todo el año lo que van a ser los talleres que vamos a tener, hay un par de talleres que se van a hacer, como es el de la parte de estudio, hacer los planes por competencia, no por habilidades, sino por competencias. O sea, no tanto curriculares, contenidos analíticos, sino de establecer las competencias del ingeniero, que es algo que en el mundo se viene aplicando y todavía acá no se ha hecho, porque hay muchas dudas de cómo se miden las competencias. Entonces, sé que vamos a dar un taller de cómo se dan nuestras matemáticas para que los demás de acá no conozcan la innovación que se hizo en matemáticas en la facultad, y además le daremos un seminario, bueno, una charla de cómo fue el tema de la inundación y cómo se trabajó en esos temas acá en la facultad, que lo dará la gente de Ingeniería Hidráulica. Bueno, tocaste un tema importante, sobre todo para los estudiantes que nos escuchan. Si una persona se recibe, por ejemplo, en la facultad de Ingeniería de acá, la nuestra, de la Universidad de La Plata, y se va a trabajar a otro punto del país, o, por ejemplo, quiere hacer un cambio, un salto de facultad porque se muda, ¿están emparentadas, la formación está emparentada? Uno puede decir, yo estudié acá, y es lo mismo a que si hubiera estudiado en otra facultad ubicada en otro punto del país. Sí, sí, las carreras de Ingeniería, como las de Medicina, que están dentro de la ley, en el artículo 43, que dice que su título es reconocido a nivel nacional, siempre y cuando sean acreditadas, que se establezcan la acreditación, o sea, que una carrera, las carreras, las terminales, cuando decimos Ingeniería Mecánica, la estructura de sus planes de estudio es similar en todo el país. Bien, bien. Entonces, aquel país, aquel facultad que tenga la carrera acreditada, junto con la nuestra que está acreditada, el pasaje es directo. Después están las normativas. Vos, si venís de otra facultad y te venís a escribir a La Plata, solamente se reconoce el 50% en las materias. Se dice que el título tiene una pertenencia cuando se cursan más del 50% en las materias. O sea, que vos venís con un 80% y solamente se te reconoce el 50%. Es para darle la identidad del lugar, porque si bien están articuladas las carreras, tienen un porcentaje de materias que hacen a la identidad propia. Y formar también, por ejemplo, en disciplinas, digamos, no todas las facultades deben tener 9 departamentos y 12 carreras como la de acá, y están vinculadas a la actividad, por ejemplo, que se desarrolla en la región. Pero bueno, interesante, porque eso a todos los estudiantes en algún momento les aparece esta pregunta, ¿no? ¿Con el título, si mi título va a servir en otros puntos de la región? Interesante entonces. Entonces, cumplimos con el informativo y ya seguimos con más Ingenier en Radio. ¿Qué se estudian las distintas especialidades de la ingeniería? ¿En qué trabajan los ingenieros que se reciben en la Universidad Nacional de La Plata? ¿Por qué estudiar ingeniería y no morir en el intento? ¿Sabés qué es el sentido común? Muchos lo traen de nacimiento, otros lo aprenden estudiando ingeniería. Aquí estamos, ¿eh? 35 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gracias a todos los que llaman al 422-0295, 422-0295. A Pablo les mandamos un saludo, un fiel oyente de este programa. Compartimos totalmente. Claro. Tuvo algunas consideraciones respecto de los comentarios de la luz eléctrica y sí, muy acertados. Claramente hay preocupación, por supuesto, por el tema. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Gracias por estar ahí pegaditos. Como Pablo, pueden comunicarse al 422-0295 o ingresar al Facebook en Difusión Ingeniería. Nos encuentran también con mucha información de interés. Y como siempre les decimos, www.ing.unlp.edu.ar. Es un sitio que les recomendamos que ingresen para dar con más información. A propósito también, bueno, en este caso estamos hablando de otros, de otros servicios. Tiene que ver con la electrificación del roca, una obra que empezó con el gobierno anterior, que no se sabía cómo iba a seguir ese tema. Y ahora parece ser que se está trabajando en la posibilidad de proyectar, de construir un paso bajo a nivel en 1 y 32. Y aquí otra vez la Facultad de Ingeniería interviene en esto. Sí, convengamos que viene demorada la obra, porque venía todo vapor y medio que se ha parado todo, ¿no? Pero bueno, el bajo nivel es una cosa necesaria, porque si la frecuencia que se va a aumentar del ferrocarril cuando pase el eléctrico... Las comillas en radio no se pueden figurar, pero bueno, lamentablemente la ciudad al tener el tren a nivel que entra hasta 1 y 44, es un corte del tránsito normal y más que la autopista viniendo de la parte norte que viene hacia el sur, tiene que cruzar el caudal de autos y no pasa por diagonal 80, el resto tiene que cruzar las vías. Entonces está proyectado un bajo nivel en 1 y 32, que es simple, no es muy complejo, o sea que eso ya está proyectado, queda la audiencia pública, o más que una audiencia, una consulta pública sobre el tema. Y el otro tema, también el otro bajo nivel, el de 1 y 38, que es más complejo porque está la plaza... Ah, claro. Es bastante complicado poder hacer ahí un bajo nivel. También hay un proyecto de, justo la diagonal 74 era el cauce de un arroyo natural en su momento, hay un proyecto de entubar por abajo, hacer un canal a futuro, pero no sé si se va a hacer. También es bastante complejo implementar un bajo nivel en 1 y 38. Claro. Nosotros propusimos al menos proponer un sistema de semáforo, que hoy es un lío, bueno, es un lío, no pasa el tren, y es un lío, más lío cuando pasa el tren, porque es imposible circular por uno. Entonces o un semáforo sincronizado o un bajo nivel de ese tipo que son muy cortitos, que sería para autos nada más, no serviría para otro medio de transporte como colectivos o... Ni peatones. Bueno, tal vez peatones, sí, pero serían de... no me acuerdo ahora, se me fue el nombre de cómo se le dice a esos bajos niveles que son muy chiquitos. Cortitos, claro. Pero bueno, eso está avanzando, esperemos que esto se reactive, porque parar las cosas cuesta muchísimo más después ponerlas en marcha. Sí, porque se desgasta todo y... Yo no veo mucha actividad, hasta hace poco se veía, un par de meses atrás se veía movimientos que estaban poniendo las catenarias, ahora no lo estoy viendo, tal vez se está avanzando de uso para acá, pero no veo mucha actividad. Y bueno, otro, ya que estamos hablando de trenes, una noticia que, bueno, yo conocí en el día de ayer, está muy movilizada la gente de la Junta Vecinal por la reactivación del ramal La Plata Bransen, porque parece ser que del gobierno central se les dijo que no a la reactivación por la razón de que ese ramal no conecta con el puerto de Buenos Aires. Desoyendo, desatendiendo, todo lo que sí conecta ese ramal, además no solamente, digamos, fijarse en el transporte, en el tren de carga, también de pasajeros, une ciudades, une con otro puerto. Sí, lo que no se entiende es que no es solamente el tema del puerto, estamos hablando de un transporte de personas que evitaría la entrada de autos al casco urbano. Y conectar, por ejemplo, sé que hay escuelas que están como más alejadas en todo ese tramo, que bueno, sería un medio de transporte. Todas las poblaciones que están de Ruta 36 para acá podrían tranquilamente llegar en 15 o 20 minutos a la Ciudad de La Plata con un tren que podría ser moderno, conectarse, pongamos que no se pueda conectar el tramo Ringuelet, la estación, porque está el tren eléctrico y se da una perturbación. Pero vos te bajás en Ringuelet y ahí nomás tomás el eléctrico y estás en el centro en dos minutos. Claro, claro. Y a partir de ahí podés tomar el tren universitario que está también funcionando, que podría funcionar mejor con un poco de inversión. Podría el tren eléctrico llegar también hasta Gambier, si vamos al caso. Claro. Me parece que estas cosas, descartarlas de por sí, cuando hace tanto tiempo que la gente, la Junta Vecinal viene trabajando, nosotros venimos trabajando con ellos. Claro. Y también, gente del departamento agrimensiva. Claro, sin tomar una decisión, ¿por qué? Porque me pueden decir, no, es una obra que sale mucho dinero y no la podemos, rentablemente no se puede. Bueno, pero... Pero que porque no conecta con el puerto de Buenos Aires es un disparate. Eso no tiene que ver con el transporte urbano, estamos hablando del transporte de personas. La gente vecina, los vecinos de lo que están pidiendo es circular el tren de pasajeros. Claro. Vamos a seguir este tema también. No bajan los brazos los vecinos de la Junta Vecinal, justamente, por la reactivación de este ramal. Están muy conectados y con ideas de seguir avanzando, no de caer, digamos, en el pedido, ¿no? Porque esto es desalentador realmente. Pero bueno, vamos a distendernos un poquito. Escuchamos algo de música y al regreso, más entrevistas en Ingeniar en Radio. Fin de espacio publicitario. ¿Qué es la ingeniería? En Ingeniar en Radio te lo contamos. 46 minutos pasaron de las 8 de la noche y ya nos metemos de lleno con uno de los temas que anticipamos en la apertura de este programa, que tiene que ver cómo se implementan desde distintos ámbitos estrategias para incentivar al estudio de la ingeniería. Es el caso del polo industrial de YPF que tenemos acá cerquita, en calle 60 y 128. Y para conocer sobre este tema, saludamos al ingeniero Guillermo Celentano. ¿Cómo le va, ingeniero? Viviana Parlatore lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Se dio a conocer en los últimos días que tiene un gran impacto el espacio de la energía de YPF que llevan adelante en este polo industrial, justamente para incentivar y acercar, sobre todo a los más jóvenes, a la ingeniería, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, el espacio de la energía que tenemos funcionando dentro del complejo industrial La Plata es un lugar donde, utilizando recursos audiovisuales bastante atractivos, tratamos de mostrar el desarrollo de la industria petrolera en todas sus etapas, desde los comienzos donde se busca el petróleo, pasando por la extracción del petróleo, hasta la industrialización del petróleo, que da lugar a los combustibles, los lubricantes y los productos petroquímicos que conocemos habitualmente. Se cuenta cómo se desarrolla la industria y, como usted bien decía, buscamos, además de mostrar nuestra actividad, es desarrollar y estimular a los chicos el estudio en todas aquellas especialidades técnicas y profesionales, que son fundamentalmente las ingenierías en sus distintas especialidades, la geofísica, la geología, que son todas profesiones que nosotros demandamos para poder llevar adelante toda esa actividad. Bien, me imagino, qué interesante en principio que todos podamos enterarnos, digamos, tenemos tan naturalizados, por ejemplo, la nafta en el surtidor, que nadie se pregunta, o pocos se preguntarán, ¿cuál es el proceso para llegar a esa instancia? Es interesante que desde más chicos o más jóvenes puedan comprender todo este proceso. Claramente es una instancia que puede despertar cierto interés por esa área, ¿no? Tal cual, porque a veces uno hace hincapié en los equipos, en las instalaciones, que muchas veces en la industria petrolera son bastante impactantes, pero nosotros resaltamos que todo esto funciona, todo esto cobra vida y produce, en virtud de gente que está poniendo en marcha todos esos equipamientos y esas instalaciones, y esa gente, digamos, necesita estar preparada profesionalmente para poder llevar adelante su tarea con seguridad y con eficiencia. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decir? Lo importante también es, muchas veces se asocia a YPF, parecería que los que van a trabajar a YPF para el común de la gente son los ingenieros en petróleo, nada más. Está bueno lo que están haciendo ustedes porque abre el espectro, y me imagino que, bueno, yo no he tenido oportunidad de ver la muestra todavía, pero ahí se ve las distintas especialidades y las distintas carreras de la ingeniería que podrían trabajar en YPF, ¿no? O me equivoco, es así, ¿no? No, no, eso es muy cierto porque nosotros, en nuestra actividad demandamos ingenieros civiles, en los casos que tenemos que hacer construcciones de nuevas plantas o en los casos de nuevas obras, ingenieros mecánicos tenemos más de 5.000 bombas de equipamientos de bombeo en funcionamiento, con los cuales eso demandan diseños, dimensionamiento, mantenimiento, planificación de circuitos de bombeo y de transferencia de combustibles, para lo cual, digamos, los ingenieros mecánicos son necesarios. Tenemos instalaciones eléctricas, todo esto, prácticamente nosotros en la refinería tenemos una central de cogeneración que nos provee energía eléctrica y necesitamos hacer esa distribución a todo el equipamiento de la refinería, con lo cual, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos para todo lo que es el control de los distintos procesos, la refinería es una planta industrial muy compleja, con lo cual se utiliza muchas técnicas de control avanzado que demandan técnicos de sistemas en la vertiente industrial, como los ingenieros electrónicos, es decir, barremos prácticamente todas las especialidades de la ingeniería demandando profesionales zapatizados. Con este tema del inicio, se focalizaban en el sector de los estudiantes secundarios, incluso los chicos que están finalizando la primaria también es ideal para poder participar de este espacio de la energía. Pero, ¿cómo se interviene ya, hablando en el sector universitario? Entendemos que dictan al YPF a través suyo una materia de refinería que está vinculada también a la Universidad Tecnológica Nacional, ¿es así? Sí, ya a partir del año pasado, y lo hemos continuado este año, esperamos darle continuidad en el futuro, YPF ha propuesto a las dos universidades de acá de la región, la Universidad Tecnológica y la Universidad Nacional, en las ramas de Ingeniería, ha propuesto incluir en los planes de estudio una materia que se llama industrialización de hidrocarburos, que lo que hace es profundizar en los procesos industriales que se llevan a cabo en la refinería de acá, de la plata, básicamente. Bien. Esta materia está dirigida fundamentalmente a ingenieros químicos, ingenieros industriales, y busca que los jóvenes profesionales tengan ya incorporada en su formación estos conocimientos que se relacionan mucho con la industria local, con las demandas de profesionales que nosotros tenemos acá en la zona. Claro. YPF, digamos, en esta materia ha comprometido un plantel de alrededor de 20 profesionales que trabajan en la refinería para el dictado de la materia. Cada módulo de la materia es dictado por los gerentes y por sus jefes que tienen a su cargo las operaciones en estos temas, con lo cual conocen profundamente cada uno de los temas. Y, digamos, este año tenemos un... La materia se está dictando en la sede de la UPN, pero están participando prácticamente un 30% de las vacantes son ocupadas por alumnos de ingeniería química de la Universidad Nacional. Claro. Y también participan algunos jóvenes profesionales nuestros de YPF, que están trabajando en YPF, porque ahí hemos descubierto que también es muy buena la vinculación transversal entre los alumnos que están estudiando ingeniería y jóvenes profesionales nuestros que están trabajando en el ámbito industrial y ahí se produce una transferencia de conocimientos, de experiencias y de entusiasmo que recogimos el año pasado que es bastante beneficioso. Qué interesante. Yo pensaba, mientras lo escuchaba, que YPF siempre ha sido una especie de refugio de los egresados de las ingenierías, ¿no? Y como siempre genera gran expectativa la posibilidad de ingresar a YPF a trabajar a los ingenieros que se recibían de las universidades públicas. ¿Cómo sigue esto? ¿Esto sigue siendo así? También, digamos, no puedo soslayar que hay un cambio de gobierno, como que hay otro modelo también, pero, sin embargo, esto se sostiene, esta tradición y esta necesidad efectivamente de contar con esta mano de obra especializada, ¿no? Sí, nosotros básicamente, digamos, a través de nuevas plantas que se van incorporando a nuestra refinería a fines o la segunda mitad de este año, se va a poner en marcha una nueva planta de procesamiento que es una planta de craqueo térmico que nos permite aumentar la producción de combustible y la operación de esta planta junto con la etapa de construcción demanda, digamos, profesionales de la ingeniería que han participado en la construcción y que en el futuro trabajarán en el mantenimiento y en la operación de esta planta. También nosotros tenemos que ir trabajando por el crecimiento de nuestras operaciones, por el recambio de las generaciones que se van jubilando y que tiene que ser reemplazada por jóvenes profesionales que se suman a nuestra actividad. Claro, bien, muy interesante. Muy bien, ingeniero Guillermo Celentano, titular de Relaciones Públicas del Polo Industrial de YPF Regional aquí en La Plata. Muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, faltaba más. Que ha sido un gusto. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Muy bien, adiós. Adiós. Están todos invitados entonces en YPF, en el Polo Industrial de YPF en 60 y 128. Ahí se desarrolla entonces este espacio de la energía para estimular el acercamiento de los chicos y los jóvenes a la ingeniería. Sí, tenemos prevista por invitación de Guillermo una visita de los decanos, aquellos decanos que quieran visitar la planta, se va a hacer el viernes a la tarde una visita a la planta. ¿Cuando se reúna el confedi? Cuando se reúna el confedi. Ah, muy bien, claro. Marcos, antes de despedirnos tenemos una breve para informar. Sí, hoy recibí una foto directa de Guayana Francesa, donde está la plataforma de lanzamiento de Ariane Spey, de un niño mimado nuestro, un egresado de ingeniería aeronáutica, José Luis Leofanti, que sus padres están en el Mar del Plata, pero bueno, me mandaba una foto atrás del parado delante de la Soyuz, que es el cohete ruso que sale de Guayana y que maneja Ariane Spey, mañana van a colocar un satélite en órbita. Qué barro, claro. Mirá vos, yo me saco en cataratas, el otro no, pero él adelante de un cohete a punto de lanzarse, es así, increíble. Un egresado de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica. La Ingeniería Aeronáutica, que tiene las capacidades de espacial, porque a veces se olvidan algunos en el país, pero la Ingeniería Aeronáutica viene trabajando en el campo espacial de hace más de 60 años. Ah, muy bien, bien. No hace falta generar cosas nuevas cuando ya tenemos carreras que son exitosas. Contradición, claro, bien. Muy bien, llegamos así al final de nuestro programa. Gracias a todos a quienes nos han acompañado en esta edición. Gracias Laura Naya en la puesta en el aire, Vicky Versa en la producción, gracias como siempre. Marco Saktis, hasta el miércoles que viene. Bueno, hasta el miércoles. Chao a todos, gracias por acompañarnos.